El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, expresó en su informe central al VIII Congreso del Partido que el escenario internacional está marcado por un incremento de la agresividad del gobierno de los Estados Unidos, una amenaza para la supervivencia de la especie humana, la misma que ha acompañado a los cubanos desde que surgieron los primeros anhelos de independencia y soberanía. Se trata, enfatizó Raúl, de un desafío asociado a la concepción imperialista con que han pretendido subyugar a la región desde los tiempos de Bolívar. De manera particular, contra Cuba hay una escalada en los últimos años. Además de la crisis provocada por la COVID-19, el gobierno estadounidense ha recrudecido sus medidas económicas hacia nuestro país y la persecución financiera. El objetivo de esta medida es extender el cerco económico para sabotear el sistema empresarial, obstaculizar el proceso de actualización de la economía, quebrar la gestión del Estado e imponer la informalidad, la atomización de la actividad económica y el caos, con la declarada meta de estrangular al país y provocar un estallido social. El recrudecimiento del bloqueo causa daño al nivel de vida de la población cubana, insistió Raúl. Una de las acciones más significativas es el empeño desde abril de 2019 de privar a Cuba del suministro de combustible. Es una de las acciones que mejor ilustra la nueva dimensión que adquirió la guerra económica contra Cuba. Para encararla, hemos transitado por periodos de mucha tensión. Y si el costo no ha sido demoledor, como esperaba Estados Unidos, es por la fortaleza de la sociedad que hemos construido y defendido y la capacidad de resistencia de nuestro pueblo heróico. En otro momento del informe central al Congreso, el primer secretario del partido se refirió a la inmoral campaña desatada contra la cooperación médica internacional de Cuba. Una trayectoria que no tiene comparación en el mundo y descansa en la noción de que compartimos lo que tenemos y no lo que nos sobra. Un empeño solidario que se mantendrá. El ataque estadounidense va dirigido a desprestigiar una labor tan noble y reconocida y a privar a Cuba de los ingresos justos, honestos y legítimos que con su esfuerzo aseguran miles de profesionales formados técnicas y éticamente en el país. Raúl ratificó que el gobierno cubano no identifica como enemigo al pueblo estadounidense y expresó la voluntad manifiesta de desarrollar una relación de beneficio para ambos países y para la región. Raúl ratificó desde este Congreso del partido la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos sin que se pretenda que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la revolución y al socialismo. Realiza concesiones inherentes a su soberanía e independencia. Ceda en la defensa de sus ideales y el ejercicio de su política exterior. Comprometida con las causas justas, la defensa de la autodeterminación de los pueblos y el histórico apoyo a países hermanos. Al propio tiempo tenemos el deber de permanecer alertas, de asumir con responsabilidad las enseñanzas de la historia y de proteger a nuestro país y al derecho soberano existir porque se han sacrificado tantas generaciones de cubanos. En su intervención al Congreso del partido, Raúl analizó la situación de América Latina y el Caribe y la ofensiva de la administración de los Estados Unidos contra los gobiernos progresistas de la región, fortalecida por la total vigencia de la doctrina Monroe y métodos de guerra no convencional. El escenario descrito, dijo, exige otorgar prioridad a la defensa del país, con la premisa de que cada ciudadano conozca un medio, un lugar y una forma de lucha bajo la dirección del partido. En sus palabras finales, Raúl expresó sentirse satisfecho de entregar la dirección del país a un grupo de dirigentes preparados y comprometidos con la ética, los valores de la cultura y la nación, sabedores de que representan la continuidad de la revolución. En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuya fila continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida. Nada, 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 nada me obliga a esta decisión, pero creo fervientemente en la fuerza y al valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas y que nadie lo dude, que mientras viva estaré listo con el pie en el estribo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, gritemos ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡El ser! Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.